Se consigue ahí, va una gráfica, una imprenta pirata ahí, y te fabrica el título bien chingón. El año y el semestre que quieras ahí te fabrican el título. Pero eso es lo que queremos, señores. Dentro de la productividad, esto hace con que los demás pétalos se tienen que recoger. Se recogen, entra a recogerse, rompe la dinámica, rompe la dinámica, lo funcional, lo sistémico. Y ahí viene una pregunta entonces de esa productividad. Y viene de que se fascina con más productividad. Pero ni siquiera esta persona que habla de más productividad, no juega tan bien, ni entiende tan bien el juego de ajedrez como Antonio. Si las personas tuvieran un sentido básico, tuvieran un sentido común, y supieran lo mismo, ¿qué es jugar al ajedrez? Un técnico que supiera jugar al ajedrez. Yo siempre le pregunto a los geneticistas, ¿sabes jugar al ajedrez? Y cuando me responden no, me hago una desilusión. Porque no tiene madre, ¿no? Mira, un geneticista está jugando cuando mejora, cuando intenta mejorar algo, él se centra en una jugada, y está desconeciendo el juego que pueden hacer cuando yo muevo una pieza de ajedrez, y estoy moviendo 31 piezas más. Imagina cuánto puede durar una partida de ajedrez, y cuántas hipótesis, y cuántas jugadas pueden salir de una jugada de ajedrez. De una jugada de ajedrez, son varias todas las hipótesis. Ahora imagínense usted un tablero ajedrez con 47 mil millones de genes, como el maíz. Coloquen todos los genes en un tablero ajedrez, y comiencen a mover una pieza. ¿Cuál es el desmadre que sufre en las otras? No sabe. Y este imbécil cree haber logrado, perdón, cree haber logrado. ¿No? Mueve una pieza y cree haber logrado. Pero él no es proyecta, no es capaz de saber, para dónde se fueron las otras piezas. Y quiere lograr su fascinación, mover esa pieza allí. ¿A qué costo? Él reprimió las otras. ¿Cuándo se van a manifestar estas jugadas de las otras? No se sabe. Puede ser que en la próxima generación, no va a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque él está con el tiempo relativo de la revolución tecnológica. El geneticista, que dice buscar algo, él juega con el tiempo relativo de la revolución tecnológica. Genética es medio ambiente. Medio ambiente es gen. ¿Ah, no? Métete en un ambiente sin oxígeno. ¿Te chingas o no te chingas? ¡Claro! Entonces, medio ambiente es gen. Medio ambiente modifica. ¿Por qué se centran las discusiones únicamente en el genoma? Y no, como dice Sebastián, en el proteoma. Gen y medio ambiente. ¿Por qué no hablamos de medio ambiente en la genética? ¿Cómo bien colocan la profesora Silvia? ¿Estoy regenerando? ¿O ya no existe el rehacer? Porque ya modificamos también las condiciones externas. ¿Qué reconstruyo? Si también el medio ambiente donde había una cosa ya fue modificada. El año pasado estuve en la Universidad de la Molina. En Perú, primera universidad en América Latina. Y esta universidad en Lima. Era interesante. Me habían preparado, pues. El circo estaba preparado. Necesitaba que entrara la presa y ya. Era un circo romano lo que iban a hacer con uno. Habían 150 investigadores. Había todas las vacas que más caben en genética de papa. Habían todos los suprasumbos de la universidad. Y aquí, pues. Según ellos, el pendejo iba a entrar como jamás. Y entonces. Miren la pregunta de los científicos. Que están luchando para meter un gen. Y un pez en la papa para que resista la edad. Están buscando un gen. Del ártico. Y un pez. Para que la papa resista la edad. ¿Sí, pero? Con ese nivel de personas y de ilustres estaba yo. Sobraban títulos allí de todos los colores, todos los tamaños, todas las antigüedades. Y ahí llegué, ¿no? Con mi. Mi mochila crematística, ¿no? Llegué con mi mochila. Y entonces. ¿Sabe qué esperaban el mundo científico y por donde comenzó el debate? Ellos querían. Que yo les diera la receta. De un biofertilizante bien chingón para la papa. Le dije. ¿Ustedes me traen a mí de un lugar tan caro para venir a responderles eso? ¿No tienen otra pregunta? La siguiente, por favor. Y los tipos, pues, incomodados, ¿no? Y le digo, imposible. Ustedes, eso ya lo tienen en su universidad. Ellos querían que yo les diera la composición de un biofertilizante preparado a base de miel de vaca para que la papa tuviera ciertos caracteres. Y le digo, es muy sencillo, señores. Es millón para eso. Y le digo, ¿ustedes lo tienen? Y ahí los tuve, ¿no? Bien comportaditos, desde luego, ¿no? Y ahí bajaron los santos. Entonces, en el final, pues, les formé una expectativa que tenía que darles la respuesta a ello. Y muy sencillo. Muy sencillo. Comencé por preguntarles a ellos lo siguiente. Ustedes tienen papas modernas en su laboratorio. En su banco de hermoplama tienen las papas más modernas. Las que nacen redonditas de acuerdo al diámetro de McDonald's. Sí, en Perú, los productores pierden papas porque no tienen la forma redonda que McDonald's y el diámetro que sí. ¿Sabían de eso? Por eso los bolivianos expulsaron a McDonald's. McDonald's no existe en Bolivia. ¿Sabían de eso? Los aymaras, los quechua y los guaraní expulsaron a McDonald's de Bolivia. No existe. Prohibió McDonald's en Bolivia. Eso sí es cultura. Es levantarse y decir, aquí no queremos enviar Donald's. Se van y se vuelven. No hay McDonald's en Bolivia. Lo sacaron. Prohibido. Por ley guaraní, hay mal y quechua. Se fue donde voy. No le eres rentable. Es más fácil manviar. No sé. Y entonces es muy sencillo. Mire esto si los profesores con todos los títulos, los títulos erosionan a la gente del sentido común. Por ejemplo, los campesinos, por eso los campesinos se ríen tanto de los aymis cuando van al campo, porque el acaílico carece de sentido común. No tiene sentido común. Y entonces le dije, es que es fácil. Cuando uno está en el campo y trae toda la práctica del campo para dentro de la sala, uno comienza a trabajar con el sentido común y por eso el choque. Es el choque entre dos mundos, el mundo externo y el mundo académico. Mire, es muy fácil. Tienen las papas modernas, las últimas, tienen todas las enfermedades, tienen los análisis, tienen los aerobatorios, tienen todos los que salen de todo de papa. Tienen alfacólogos. Tienen todo. Digo una cosa. ¿Cuánto hace que comenzaron a aparecer los tizones en la papa? No, hace 15 años. Bueno, ¿por qué no existían tizones 15 años atrás? ¿Por eso ya estudiaste? Muy bien. Por tales y tales condiciones externas que son los genes externos. Es muy sencillo. Tienes papa de 15 años atrás. ¿Por qué no comienzas a estudiar tu germoplasma de 40 años atrás? Y vas a ver que tu germoplasma de 40 años atrás tiene otras condiciones de clínico mineral de los que tiene ahora. Y comienzas a darte respuesta a cuál va a ser el mejor biofertilizante. Con certeza, si mandan a analizar una papa 40 años atrás, que no tenía ataques de ninguna plaga ni ataques de ningún ojo, comienzan a observar que el análisis de los minerales y del medio ambiente en donde crecía esta papa son bien diferentes donde usted quiere hacer crecer esta papa mujer. Entonces yo no necesito tener respuesta. Ustedes son los peruanos, son los dueños de la papa. Utilícen la memoria. Y aquí un desafío también, hago un nuevo término para que no le tengan miedo. Nosotros hablamos de la memoria de los minerales. Por ahí los profesores de suelo apuntan. La memoria de los minerales. Los minerales tienen memoria, ¿sabían? No es una discusión para dos minutos, no le va a dar. Eso es para profundizar más. ¿Qué tiene que ver la ceniza de un árbol de 50 años con la ceniza de una planta de maíz que crece en 90 días? ¿Cuál es la memoria de uno y cuál es la memoria de otro? Memoria transformada en energía. ¿Qué es eso? ¿Y qué se me escucharon? ¿Ustedes miran energía de ceniza en suelos? ¿No? ¿No le han visto eso? Eso es mi energía de cenizas. ¿Ya se me, ya sabía? Un árbol de 50 años, bien, tiene más energía que dos kilos de maera de un árbol de dos años. Si yo agarro dos kilos de maera de un árbol de dos años, la energía de estos dos kilos de maera de dos años es diferente de los dos kilos de energía del árbol de 50 años. ¿En qué se me extrae en eso? No, 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 no. ¿Saben la marca de los tratores? ¿Cuáles son las marcas de los tratores que hay aquí, miren? ¿Ah? Ah, sí lo saben, ¿no? No contento con un pétalo, continuamos metiendo más pétalos y continuamos con el desmadre. Porque un desmadre llama otro desmadre. O sea, nos fascinamos con la tecnología y desmadramos todo, ¿no? No solamente la... Esa es la función. Desmadramos la salud de nuestra familia. Somos capaces como agrónomos darle veneno a los hijos. Eso es verdad. Yo encuentro agrónomos que vienen del campo fascinados y contentos porque lograron engañar a un campesino a 60 kilómetros de instancia. Gracias. 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 Gracias.